Febrero del amor en la Isla Magazine. Celebremos San Valentín y conozcamos a las parejas que enamoran. Matías y Andrea, un amor que perdura. La pareja que nos conquistan con sus joyas, Juliana y Luis Quintero. Hagamos corazones de chocolate con José Eliseo Guzmán. Saber cuándo detenerse por Ismael Calas. E inicia la carrera presidencial en los Estados Unidos por Camilo Florido. Ya son 25 años enamorados de nuestra comunidad. La Isla Magazine, siempre contigo.